El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el proceso de paz entre su gobierno y la guerrilla de la FARC debe iniciar en unas semanas. Santos resaltó que las conversaciones de paz requieren de la disposición de todos los miembros del gobierno y de los colombianos. Este lunes circuló que Cuba acogerá el diálogo de paz, un proceso que también contará con el apoyo de Noruega, Chile y Venezuela. El mandatario ofreció las declaraciones durante la juramentación de los nuevos ministros de su gabinete.